Muy buenos días a todos, mi nombre es Rachelo Lortegui de la empresa EcoInca y voy a hablar un poco del tema de la comercialización de alimentos y los nichos de mercado en Estados Unidos. ¿Cuál es el nicho de EcoInca? Nosotros buscamos a las personas que requieren consumir productos autóctonos peruanos, orgánicos, que cuidan su salud y respetan el medio ambiente. Es por eso que tenemos una línea de productos orgánicos certificados, como infusiones orgánicas de los Andes, quinoa, kiwicha, cañigua y diferentes otros granos andinos. Uno de los nichos de mercado de EcoInca son las personas que tienen interés en la producción de alimentos orgánicos y también que cuidan su salud y son respetuosos con la tierra. Quieren y buscan alimentos más seguros, más puros, más naturales. Es por eso que muchas tiendas promocionan nuestros productos, tales como orgánicos artesanales, libres de gluten, veganos. Los productos que ofrecemos son chía, cañigua, quinoa, maca, entre otros. Los productos de EcoInca contienen los ingredientes 100% orgánicos. Esto demuestra la calidad y que sobre todo son cultivados en los Andes peruanos a más de 3.000 metros de altura, con estándares de calidad internacional listos para la exportación. En nuestras líneas de infusiones tenemos infusiones de mentandina, infusión de alcachofa, infusión de yacón, manzanilla, infusión de melisa. ¿Y cómo se concretó la idea de EcoInca? El objetivo principal que era que todo EcoInca es apoyar a nuestros productores y darles una asistencia técnica gratuita, semillas y micropréstamos para que ellos tengan una cosecha sostenible y así poder vender sus productos de una forma, de un comercio justo. Ha habido muchos pasos que hemos seguido para poder obtener las certificaciones orgánicas y así poder obtener un producto de calidad. Hemos creado alianzas con los productores para así poder tener una relación estrecha y tener un trabajo más justo y seguro para ellos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con productos orgánicos? Bueno, el producto orgánico no usa fertilizantes ni fitohormonas, ya que estas son dañinas para la salud, tanto del productor como del consumidor. ¿Cómo trabaja EcoInca con los productores? Como ya antes lo había dicho, nosotros damos capacitaciones periódicas para que ellos puedan tener una cosecha orgánica. Les trabajamos con una certificadora internacional que brinda auditorías y estudios para que los productores entiendan el manejo orgánico y se certifiquen como tales. Y luego también damos diferentes cursos para que se capaciten en el cultivo orgánico y también cómo reciclar, cómo después de la cosecha, cuando reciben sus sueldos, ellos puedan incorporar eso en la familia y ellos puedan tener una mayor solvencia y poder ahorrar para las próximas cosechas. En las regiones que se encuentra EcoInca, nosotros por el momento priorizamos las zonas altoandinas. A nivel nacional trabajamos con más o menos 150 productores de forma directa e indirectamente con 400. Todos ellos provienen de las zonas de Cusco, Arequipa, Ayacucho, Junín y ahora también Huancabelica. Todos bajo el concepto de comercio justo. ¿Cómo va la aceptación de la marca EcoInca? Bueno, al momento estamos exportando a Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Además, asistimos a ferias internacionales donde promocionamos no solamente productos, sino nuestra cultura, que es muy reconocida. Ofrecemos productos que van más allá del gusto y de experiencias. Por eso trabajamos con expertos de producción orgánica y la cosmovisión. ¿Quién, cómo y dónde se consumen los productos EcoInca en Estados Unidos y sus nichos de mercado? Los nichos de mercado que nosotros trabajamos requieren de certificados orgánicos y también de otros certificados como es el COSHAIR y certificación HASA. Esto es, a la planta de proceso. Uno de nuestros buenos clientes es NAT.com, que ellos publicitan nuestra quinoa en su página web y también hablan del tema de la parte de los certificados como es el orgánico, gluten free y kosher. Y lo más importante es que hablan también del tema social, de cómo ellos adquieren los productos, por ejemplo a nosotros, y que nosotros trabajamos con pequeños productores para poder ayudarlos a mejorar sus comunidades. Entonces, hay una relación entre el comprador final y nosotros que certifica que esta cadena de valores sea cierta y que la historia se explique a los consumidores finales y que ellos entiendan que no solamente es un producto de calidad, con certificados orgánicos, kosher, gluten free, sino que también tiene un aspecto social. ¿A quiénes le venden NATs.com? A tiendas o supermercados, a specialty stores, a los markets, farmers markets, restaurantes, a diferentes retails. Después tenemos otra empresa con quien también trabajamos, que es Abbott Blackstone, que es una empresa familiar que también le importa mucho el tema social. Muy aparte de los principales temas de tener certificados orgánicos, kosher, gluten free, es también el tema de que hay una labor social. Y eso ayuda mucho para los consumidores finales a entender. Las tiendas de retail son Whole Foods, Walmart. También trabajamos con una cadena de K-Tree en Food Truck en D.C., que se llama Peruvian Brothers, que ha sido galardonada por su emprendimiento y también por todo lo que están haciendo al dar la publicidad de la comida peruana. Con ellos trabajamos la quinoa y los tés, y justo hoy acá los están promocionando. Y eso es todo. Muchas gracias.